Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, en el país hay seis centros penitenciarios que se encuentran con personas en huelga de hambre, como una forma de hacer presión para que se escuche las solicitudes planteadas por las personas privadas de libertad en torno a las visitas íntima y general. Un grupo de esas personas se encuentra en el CAI Antonio Bastida de Paz, aquí en Pérez Celedón, según indicó el Departamento de Prensa de Justicia ante la consulta de TV Sur. Nosotros estamos trabajando directamente con ellos en terreno, las autoridades de cada uno de estos centros penitenciarios para escuchar sus inquietudes y para explicarles las realidades. De igual forma, estamos monitoreando el estado de salud de las personas para asegurar que se encuentren bien. No hay que perder de vista que las encomiendas siguen entrando a los centros penitenciarios y los privados de libertad tienen acceso a comprar en los comisariatos que están en cada uno de nuestros centros. El diálogo se mantiene abierto, sabemos de la validez, de lo que está solicitando la población penal. Las carteras de Justicia y Paz y Salud reconocen la validez de las solicitudes planteadas por las personas privadas de libertad en torno a las visitas íntimas y la visita general.